Bueno, pues veo que en la convocatoria he respondido a la expectativa que teníamos y sobre todo significa el reconocimiento de la comunidad de Arroyito por lo que nos ha tocado hacer en Renacer. Hemos tenido mucho apoyo, que significa que la comunidad de Arroyito reconoce la labor que nos tocó. Una labor que no fue buscada, ni mucho menos. Sino, urgida por la necesidad, nos puso en marcha para tener lo que tenemos en este momento. Realmente es una satisfacción ver que con todas las penurias y pesares que tuvimos cuando nos iniciamos, ver que hoy hay más de 100 pacientes es realmente gratificante. Es un momento muy esperado, el acto de los 30 años, realmente andamos bastante, bastante nerviosos. Por más que hace mucho que estoy, realmente en estas fechas, en estos actos así, uno se pone bastante nervioso. Realmente es así, el doctor Bernardi, van a estar las hijas de Cachi Ludeña, no puede estar él por un problemita de salud, van a estar ellas, y bueno, ha venido gente en representación de personas que hoy no están en Arroyito, pero que nos han dado las felicitaciones. Mi reflexión es no bajar los brazos, seguir adelante y trabajar por y para la discapacidad de la ciudad y de los pueblos aledaños, o sea, como lo hace Renacer.